Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos. Bueno, hoy vinimos hasta Recife, Brasil. Vinimos a conocer la nueva Ford EcoSport año modelo 2018. La actualización a la exitosa Ford EcoSport que nació en Brasil en el año 2002. Que hoy se actualiza, hoy se vende en más de 120 países en el mundo. Y bueno, no solo presenta cambios en diseño exterior, nuevo diseño de rines y nuevo parrilla frontal. Sino que los cambios más importantes están al interior. Ahora vemos un interior completamente renovado, nueva pantalla flotante. Y lo más importante, llega con dos nuevos motores, 1.5 litros de 3 cilindros y 2 litros. Algo para destacar es que reemplaza la caja anterior PowerShift y llega con una nueva caja de 6 velocidades para implementar en estos dos nuevos motores. Así que los invito a conocer todos los detalles de la nueva Ford EcoSport año modelo 2018 que pronto veremos en Colombia. Hola amigos de Autos de Primero.com. Bienvenidos. Bueno, hoy vinimos hasta Recife, Brasil. Estoy con una persona muy especial, Melisa Pantoja. Es la gerente de producto de la nueva Ford EcoSport 2018 que próximamente veremos en Colombia. Melisa, bueno, muchos cambios, ¿no? Sí, muchos cambios. La idea es que la nueva Ford EcoSport llegue a Colombia en el último trimestre del año. Aún no tenemos confirmación de versiones o precios, pero sí podemos decirles cuáles han sido los cuatro pilares con los cuales nosotros hemos podido diseñar este vehículo que será muy, muy querido por los colombianos. Diseño, tecnología, seguridad y desempeño. Bueno, Melisa, entonces vamos a ver en detalle los cambios que tiene el nuevo Ford EcoSport 2018. Bueno, Melisa, uno de los cambios más importantes los vemos en el exterior y en la parte frontal. Háblanos un poco de esos detalles, de esos cambios que tiene la nueva Ford EcoSport 2018. El diseño exterior es totalmente renovado. Si puedes ver, la partida trapezoidal ha sido totalmente renovada, nueva. Adicionalmente a eso, el capó es más robusto, un poco más atlético. Las luces de xenón que proyectan una luz blanca muy importante para la visibilidad del vehículo, las tenemos ya en la versión que estamos viendo. Las luces de marcha diurna acompañan las luces de xenón y adicionalmente tenemos unas nuevas exploradoras que tienen luz de cruce. Melisa, veo que la nueva EcoSport 2018 también cambia los rines, tiene un nuevo diseño de rines. Sí, efectivamente tenemos un nuevo diseño de rines y ahora ya no serán rines 16 pulgadas, sino de 17 pulgadas. Excelente, hay otras versiones que vimos en Brasil que tienen 15 y 16. Exactamente, hay versiones de 15 pulgadas, de 16 pulgadas, son versiones GCE y Freestyle. Por ahora en Colombia solo veremos la versión Titanium que son de 17 pulgadas. Efectivamente, aún así hay la posibilidad que vengan otras versiones, pero eso es lo que te estaremos confirmando más adelante. Bueno Melisa, vemos que lateralmente el carro es muy similar al que ya conocíamos, pero hay algunos retoques en la nueva versión 2018. Sí, además de los rines que ya habíamos mencionado, tenemos el techo solar. Este es un nuevo atributo que trae la versión Titanium, como puedes ver, le da obviamente una mayor imagen deportiva al vehículo. Ahora estamos en la parte de atrás, vemos que hay algunos cambios también importantes. Lo primero resaltamos la llanta trasera, que es un ícono de la marca Ford EcoSport. Tenemos un nuevo bumper trasero que contiene una cámara de reversa y sensores de parqueo, que permiten que el conductor tenga mejores ayudas al momento de hacer las maniobras para parquear el vehículo. Háblame un poco de la capacidad del baúl. Efectivamente, son 362 litros de capacidad que tenemos y adicionalmente una nueva administración del almacenamiento. Si puedes ver, al interior hay la posibilidad de colocar en tres posiciones la bandeja que tienes aquí presente. La primera posición te permitirá una mayor capacidad del baúl. La segunda, tendremos la posibilidad de tener un espacio secreto en donde podrás almacenar objetos sin que se puedan ver desde el exterior. Y la tercera posición, realizando de manera continua el abatimiento de las sillas, podrás tener... Un espacio más grande. Exactamente. Bueno, Melissa, a Colombia inicialmente llegará la versión con motor 2 litros de 168 caballos de potencias. Tengo entendido que es un nuevo desarrollo en Brasil. Es el motor que tenemos hoy día mejorado. 30 caballos, como tú lo dices, 30 caballos adicionales de potencia. Anteriormente era de 138 caballos, ahora el 2 litros es de 168 caballos. Bueno, y en Brasil también conocimos un motor de 1.5 litros y tres cilindros. También es otro nuevo desarrollo y un lanzamiento mundial. Ese por ahora no va a llegar a Colombia. Ese está en pruebas. Ya estamos al interior y vemos que el carro tiene muchos cambios importantes. A primera vista, lo primero que puedes ver es la pantalla flotante de 8 pulgadas. Adicionalmente tenemos dos tonos en la consola central. Nuevo diseño del aire acondicionado. Diferentes compartimientos para almacenamiento, especialmente este, donde puedes colocar tu celular al alcance de... De no solo para conectarlo con el SYNC 3, sino también para conectarlo por los dos puertos USB o por la entrada de 12 voltios. Y tengo entendido que son puertos de carga rápido. Exactamente, 20 amperios. Tenemos el apoyabrazos que además de darte comodidad, te permite almacenar objetos en ellos. Más compartimientos en la parte, al lado del freno de mano. Ya, cuando estamos aquí con el timón, podrás ver al fondo el nuevo tablero de instrumentos. Un diseño totalmente nuevo. Reveo una pantalla del computador también más grande. Es una pantalla de 4.2 pulgadas. En ella podrás tener diferentes funcionalidades. Bueno, hay algo importante en la nueva EcoSport 2018. En la pantalla de flotantes, ¿qué vemos? ¿Que tiene cámara de reversa incorporada? Efectivamente, como les mostraba en la parte trasera, está ubicada la cámara. Con esto ustedes podrán apoyarse para poder tener una mejor forma. Poder reversar mucho más fácil. Bueno, y otro que también vemos es que incluye mapas. En Colombia también va a tener los mapas. Sí, efectivamente. Traerá los mapas incorporados y adicionalmente podrán ser cargados a través de la USB. Melissa, algo muy importante y es que la nueva EcoSport 2018 trae levas en el timón. Ese es uno de los cambios más representativos. Bueno, Melissa, vemos que la nueva EcoSport 2018 ahora viene más equipada y con nuevos desarrollos tecnológicos. Esta, por ejemplo, trae nueve parlantes Sony que ofrecen un sistema sonido increíble. Y además de eso, por ejemplo, control de crucero. Con limitador de velocidad. A nivel de seguridad encontrarás siete airbags, que son los dos delanteros, los tipo cortina, los laterales y adicionalmente tenemos un airbag de rodilla para el conductor. El sistema de monitoreo de punto ciego, Blizz, que es una tecnología exclusiva de Ford, podrá ser encontrada en esta versión Titanium. Y, por último, también tenemos el sistema de monitoreo de llantas, que también puede ser observado en el panel de instrumentos. Así como las versiones anteriores, la nueva EcoSport 2018 llega procedente de la planta de Brasil, donde fue creada en el año 2002. Y además de eso, también tiene otros desarrollos tecnológicos, como el nuevo sistema de entrenamiento SYNC 3. El sistema de conectividad SYNC 3, que es la última versión de este sistema, viene compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Bueno, amigos de Autos de Primera.com, espero les haya gustado la nueva Ford EcoSport año modelo 2018, que pronto veremos en Colombia. Recuerden que llega a finales del año 2017 al país y que vendrá inicialmente con motor 2 litros, que desarrolla 168 caballos de potencia y con la nueva caja de cambios automática de 6 velocidades. Importante, no olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. Suscribirse al canal de YouTube, darle like a nuestros videos y compartir. Y lo más importante, estar al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com. Nos vemos en una futura oportunidad.